¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Dentro del ciclo dedicado a los movimientos literarios y sus características, hoy hablamos de otro de los autores de la generación del 98, Pío Baroja, del cual ya dedicamos en este canal una serie de vídeos que trataban de su obra El árbol de la ciencia. Pío Baroja nace en San Sebastián en 1872 y muere en Madrid en 1956. En Madrid vivió prácticamente toda su vida dedicado a la literatura. Baroja era médico de profesión, aunque ejerció la medicina durante muy poco tiempo. Del ambiente universitario de Madrid y del enfoque de la medicina a finales del siglo XIX, da cuenta una de sus mejores novelas a la que acabamos de referirnos, El árbol de la ciencia, la más autobiográfica de Baroja. Por otro lado, Baroja es, junto con Pérez de Galdós, uno de los novelistas españoles de mayor producción literaria, con más de 50 libros publicados a lo largo de su vida. De manera que comenzamos. La obra de Baroja puede definirse de forma general mediante tres conceptos, el pesimismo filosófico, la visión negativa y la crítica. Es el novelista que mejor supo narrar la sociedad de su tiempo, sobre todo los personajes y ambientes marginales. Los protagonistas de sus novelas suelen desconfiar de las organizaciones sociales y religiosas, de los partidos políticos y de cualquier iniciativa colectiva. Son personajes muy escépticos. En este sentido, podríamos decir que refleja muchas veces la personalidad y la visión del mundo del propio Baroja. Además, Pío Baroja concibe al ser humano como un individuo en medio de una lucha en la que siempre pierde el más débil. Como dirá uno de los personajes del Árbol de la Ciencia, la vida es una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros. Desde el punto de vista literario, Baroja recibe influencias del romanticismo y del modernismo y muestra una concepción determinista del mundo que hereda del naturalismo. Los filósofos Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer influyeron también decisivamente en su obra. Este último muy vinculado con la concepción pesimista que muestra Baroja en muchas de sus novelas. Es también muy de destacar su capacidad técnica de describir de forma impresionista los ambientes, los paisajes y los personajes. Esta técnica, el impresionismo, consiste en que con muy pocos adjetivos, con muy pocas palabras, es capaz de darnos una visión acertada de cualquiera de estos elementos. Baroja entendía la novela como un saco en el que cabe todo. Filosofía, psicología, aventura, utopía, épica... Uno de los conceptos que desarrolla Baroja en sus novelas es el de hombre de acción. De hecho, sus personajes no están nunca quietos y su actividad es constante, aunque sea una actividad mínima. El estilo de Baroja es escueto, sin retórica, construido mediante frases cortas, claras y directas, sin elementos superficiales. Es una prosa rápida y con gran nervio narrativo, lo cual lo hace único entre los novelistas de su generación. Entre sus títulos, agrupados casi siempre en trilogías, hay que destacar los siguientes. Camino de perfección de 1902 de la trilogía La vida fantástica. En esta novela, el protagonista Fernando Osorio inicia un viaje de Madrid a Levante con el que pretende superar sus desequilibrios anímicos y orientarse de este modo hacia la voluntad y la acción y recuperar el contacto con la naturaleza. La busca de 1904 de la trilogía La lucha por la vida. Es una novela en la que se narra la llegada a Madrid de Manuel Alcázar. Sus trabajos y sus contactos con el mundo de la delincuencia y su relación con gente de vida oscura. Todo ello en un contexto de lucha por conseguir una vida mejor. Zalacaín el aventurero de 1909 de la trilogía Tierra vasca. En esta novela cenar la vida de Martín Zalacaín, cuya vida transcurre en una aldea llena de tradiciones y leyendas, una aldea casi medieval, hasta que decide alistarse en el ejército carlista con el objetivo de vencer por vencer. Las inquietudes de Shanty Andía de 1911 de la trilogía El mar. Es una novela escrita desde la vejez del protagonista Shanty Andía y la novela recoge las experiencias de la infancia del personaje en Lúzaro, que es su pueblo natal. Además de su fascinación por su tío Juan de Aguirre, un antiguo marino vasco de vida aventurera y plagada de peripecias. Digamos que en esta novela el verdadero protagonista es precisamente Juan de Aguirre. César o nada de 1916 de la trilogía Las ciudades. Después de varios meses de estancia en Roma, el protagonista César Moncada se entrega a la política con la intención de regenerar España. César Moncada intenta poner en práctica sus ideas en el imaginario pueblo Zamorano de Castro Duro, pero finalmente fracasa debido al poder de la Iglesia y a las desigualdades sociales. Y, sobre todo, El árbol de la ciencia de 1911, perteneciente a la trilogía La raza. El árbol de la ciencia narra la vida de Andrés Hurtado desde sus inicios como estudiante universitario de medicina en Madrid y su desencanto con respecto a la sociedad, una sociedad envilecida en la que se ve inmerso. Dentro de ese ambiente, Andrés Hurtado intenta, no obstante, encontrar su camino. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.